Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy tenemos un unboxing de un paquete que me acaba de llegar esta mañana como podéis ver de fingershop para hosped ahí lo tenéis y bueno vamos a ver qué es lo que hay dentro aquí tenemos algunas tiras de rvn tape 5 tiras de rvn tape uno de los mejores que he probado tenemos por aquí unos e-tracks rojos de los nuevos los x3 bastante bastante guapos es decir que son los primeros e-tracks que tengo y bueno ya los probaremos haremos review y todos luego tenemos una cactus una cactus de doble aquí el modelo aire o aire no me acuerdo como se llamaba pero bueno bastante guapa ya había probado antes una cactus pero de las antiguas y nunca había tenido y por último tenemos y por último tenemos bastante impresionante una substance classic la transparente y nada más como sabemos fingershop ahora manda escasos de pegatinas pero bueno sabemos que desde que tenga siempre envía tope de pegatinas o sea que y bueno pues básicamente ha sido un setup completo lo que me ha mandado leo le daremos review y va a haber una larga serie de reviews van a ser reviews cortitas reviews breves pero como siempre informativas y bastante buenas y bueno desde aquí agradecer a a leo por este paquete que me ha mandado y bueno pronto tendréis las noticias y y estad atentos eso es todo ya en pocos días iré haciendo reviews de cada cosa y y os cuento a ver que tal suscribiros y y